Reconócemelo Todavía no tienes ni idea De que es lo que te puede salir en tus sobres Y me parece lo más normal del mundo Porque con cada ampliación Te cambian el contenido de los malditos sobres Excepto los de Jumpstart Que eso ni siquiera te lo voy a comentar Pero sabes que tengo hoy para ti Mira, esto es un sobre de coleccionista Un sobre de draft Y un sobre de edición Y yo voy a ser la persona encargada de explicarte Exactamente que es lo que puedes encontrar En esos sobres Es más, me los voy a abrir delante tuya Vamos a ello Perfecto Aquí tenemos los tres sobres De los que vamos a hablar El sobre de draft, que es el sobre habitual El sobre de edición, pensado para la persona Que quiere coleccionar Y el sobre de coleccionista, el collector booster Que es el sobre más premium, más guapo Y más tocho que te puedes comprar Así que ¿Quieres saber lo que te puede salir En un sobre de draft? Pues es muy sencillo Todos los sobres de draft Van a componerse de un montón De comunes e infrecuentes Que son tres infrecuentes por diez comunes Pero lo importante De los sobres de draft De esta colección Es que todos van a traer Una carta de batalla Ya sabéis El nuevo tipo de carta ese Que la gente no sabe cómo funciona Pero que no es nada complicado Y además van a traer una carta Que es una legendaria del multiverso ¿Puede ser así, Erick? ¿Cómo se llaman? Sí Correcto Una legendaria del multiverso Vamos a hacer la prueba empírica De qué es lo que te puedes encontrar En este sobre La mejor manera Erick, cógete un sobre, por favor Y vamos a abrirnos dos juntos Un sobrecito Entendido Venga Ponte aquí a mi lado Y así vais a ver exactamente Qué es lo que te sale Dentro de un Sobre De draft Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Comunes Ocho yo Ocho tú No, yo siete Tú siete Vale Una Dos Infrecuentes Aquí ya tengo el primer slot raro Porque me ha salido aquí una rara Eso quiere decir que aquí vamos a tener Una rara cambiada por ahí Fíjate Ya me ha salido una rara Aquí tenemos Pasa para allá Una infrecuente Que esta infrecuente Es una carta Perdón Una carta que en este caso es común Pero que podría ser infrecuente Que es De las que se cambian De las que se dan la vuelta ¿Vale? Como pirexianizada Sí, sí Aquí tenemos Eso es Por eso había diferencias entre la tía y la mía Aquí tenemos nuestra Carta de batalla ¿Vale? Que se van a jugar siempre por este lado Y cuando la resolvamos Le vamos a dar la vuelta Enseñanos la tuya Que la tuya encima es rara Que es la invasión de Fiora ¿Vale? Tipo asedio Aunque todas son asedio Y además Yo tengo aquí Esta carta ¿Qué es la carta? ¿Cómo hemos dicho que se llamaban? Legendaria del multiverso Legendaria del multiverso A ver, enséñanos tú Legendaria del multiverso, niño Muy bonita La tuya es una Thalia La tuya es una Thalia Guardiana de Traven Un montón de frecuencia de un montón de frecuentes Un montón de frecuentes Y una rara o mítica Aparte Vais a tener La carta foil Que cuando salga Si os sale foil Puede ser de cualquier rareza Importante Contad con que todos los sobres Tienen una carta de este tipo Mítica del multiverso Vamos a ver ahora Legendaria del multiverso Me cago en el chitio Me has cortado el rollo Vamos a ver ahora Cómo es un Sobre de edición Suscríbete al canal Esto es un sobre de edición ¿Qué tiene de diferente Un sobre de edición Frente a un sobre de draft? Está pensado mucho más Para coleccionar Que para jugar Por eso no viene marcado Un número estricto De comunes o infrecuentes Es bastante random Te garantizan Una carta de arte Que evidentemente Una carta de arte No se puede jugar También te viene una tierra ¿Vale? Que puede ser básica Fular o no Te viene también Cualquier rara o mítica De la colección Te va a venir Una carta Legendaria del multiverso También vamos a tener Una carta foil Y tendremos un token Que una de cada cuatro veces Será una carta de delista Eric, ¿me ayudas? Vamos a comprobar Empíricamente Cómo son los sobre de edición A diferencia de los sobres de draft Mirad Esto es la cartita de arte Que os estábamos diciendo Son muy bonitas Y no valen más Que para coleccionarlas Que ya es bastante Por cierto Esta de la opinión firmada Que es como Como si fuera foil Muy guapa La tierra Como veis A mí me ha tocado básica Pero a Eric no ¿Vale? Es una tierra Que no tiene por qué ser básica Aquí un número totalmente azaroso De infrecuentes y comunes Yo tengo tres comunes Tú solo tenías dos Yo tres Tres Aquí vamos a infrecuentes Sigue, sigue Una carta de estas Que se dan la vuelta Una carta de batalla Hasta aquí todo bien Y ahora ya empieza la locura Ah, por cierto Aquí también te pueden salir Cartas de commander Aquí tenemos Nuestra legendaria Timaret Del multiverso Y la tuya es Un ¡Oh! ¡Qué bonito! Vale, importante A ti la que te ha salido No es una carta Del multiverso Todavía te tiene que salir Esto es Una carta de edición Con un frame Diferente Alternativo ¿Vale? Así que tú todavía No te has abierto Tu legendaria del multiverso Un dinosaurio Muy guapo Mira, una segunda Legendaria del multiverso Soy yo ¿Y tú? Afir ya ¿Y tú qué tienes ahí? ¡Oh! ¡Qué guapo! A ti te ha salido Una carta de commander De estas que estábamos hablando Que te pueden salir En estos sobres ¿Veis como el símbolo es diferente? Que por cierto Es la cabeza de Elspeth Del Snor Perdón, del Snor Elspeth Madre mía Muerte Preferimos al Snor ¿Qué dices? Vale, pues sigue abriéndote Porque tienes que salir todavía La del multiverso a ti Aquí la tienes Un Daxos Daxos Oye, ¿ya llevas una mítica Y una rara alternativa? Hombre Yo estoy ya en mi rara Que es Una Ayara Viuda del reino ¿Y tú? Tu rara de la colección Es un Verdoble Ahora tenemos una foil ¡Oh! Un rara foil de commander En este caso Talento de Rogue One La tuya es Una rara foil de colección Y lo de abajo Podría ser una carta de Delish O un tokencillo ¡En nuestro caso! ¡Ha sido una carta de Delish! ¡Ha sido una saga de Ursa de Delish! No sabía yo que estaba esto, tío ¡Vaya dos sobracos! Bueno, esto es un sobre de edición De los que molan Con una desplazada de 30 pavos Pero muy bien, muy bien Perfecto Porque hemos visto Todos los ejemplos de las cartas Que pueden salir En un sobre de edición Como veis Hay muchas diferencias Con un sobre de draft ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver Cómo es un sobre de coleccionista Vaya como es genial tú Y ahora esto que tenemos aquí ¿Quieres saber cómo es un sobre de colector De marcha de las máquinas? Pues es esto Bueno, estos son dos Pero bueno, con el ejemplo nos va a valer ¿Qué vamos a encontrar aquí? Garantizado Los sobres de coleccionista Son para coleccionar Más que ninguna otra cosa ¿Por qué? Porque nos garantizan Que van a tener Al menos 5 raras o míticas Vamos a tener Una rara o mítica De expansión O de commander O de las alternativas Full art no foil Una rara o mítica foil Vamos a tener En esta Una de esas Desplazadas ¿Cómo se llaman? Las legendarias del multiverso Una legendaria del multiverso foil Que además puede ser Una serializada Que son esas que tienen Como unos números de serie Olofoil Olofoil Puede ser un tratado foil especial Una tierra básica Comunes e infrecuente Es decir El mega pepino De los sobres Eric, ¿te quieres abrirlo conmigo? Venga Vamos a ver Empíricamente La gran diferencia que hay Entre este sobre Y los otros dos Evidentemente El sobre más caro Siempre es el de coleccionista Y el más duro Tiene todo el sentido El más duro también Y Que te suscribas También el que te puedes encontrar Las cartas más poderosas Las cartas Joder, está duro, ¿eh? Ah Las cartas serializadas Esas son una maldita locura ¿Vale? En un pastizambo Toma Está más duro tu sobre, tío Vamos a ver ¿Qué es lo que encontramos En un sobre de colector? Mira Empezamos por Comunes foil ¿Vale? Una Dos Tres Cuatro Cinco comunes foil Tú también, ¿verdad? Ajá Tres infrecuentes foil No, dos infrecuentes foil Una tierra Full art foil Que por cierto ¡Mira qué guapada, chaval! Este es el símbolo de Pidexia ahí Y el tuyo ¡Ojo, qué guapada! Muy bien Preciosas, ¿eh? Y ahora la de abajo Ya es una rara o mítica foil Venga, dale para mí Tiene dos, ¿no? Yo tengo una rara foil Yo tengo una Y tengo una siegue foil Bueno, un battle foil ¡Calsheim! ¡Calsheim! Venga La siguiente es una Extendezar ¿Vale? O con un tratado alternativo Como es ese que tienes tú ¿Vale? No foil ¡Un helio! Venga La siguiente que vamos a tener Es una de Commander No foil ¡Correcto! Yo tengo a Darksteel Splicer Y tú tienes al Death Greeter Champion Venga La siguiente es Legendarias del multiverso Foil Sí Abre Pero es infrecuente ¿Vale? Mira, este tiene el tratado cristal En vez del foil normal Tiene el Satter Foil Ese súper bonito Y ahora ya sí Que vamos a la chichilla A ver Aquí tengo otra Un Edge Otra infrecuente más A ver, sacate también ¿Qué es esta? Otra infrecuente más ¡Qué preciosidad de foil, tío! ¡Oh! ¡Qué bonito es! Guapísimo, ¿eh? Chaval A ti te ha tocado este Una, sí La mía es este foil Pero claro Este foil entre ese foil Venga, te vas al guano Vale Nos quedan Tres Venga, a ver ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Qué bonita! Yo una Thalia Esto es la alternativa ¿Vale? Con un estilo alternativo Que yo tengo una Thalia Con el frame súper guapo Yo también tengo mítica, ¿eh? Y tú una Gimbol Extendezar ¡Qué pasada, tío! Gimbol Increíble, increíble Gimbol Y ahora ¡Oh! ¡Uy! Dios, no me digas No me digas Bueno, aquí tenemos Ya esta es la última, ¿vale? Que esa es la que te vas a abrir tú Que es una ¡Oh! ¡Qué bonito! Estas son en foil De las desplazadas ¿Cómo es? Como hemos dicho ¡Legendaria del multiverso! Que es precioso este foil Mirad qué foil, tío Me encanta, ¿eh? Y la tuya también ¡Qué rara se ve, eh! ¡Qué bonitas! Vale, pues esto es ¿Vale? Una rara o mítica Con un tratado especial El que toque Ojalá fuera una serializada Y esta que son también Con un tratado foil Que son las legendarias Del multiverso Como veis Bueno, yo en toque en foil De doble cara, ¿vale? Como veis Un sobre súper especial En el que te pueden salir Pues un kilotón de cosas guapas En este sobre Mira, en este sobre Hemos abierto Una rara foil Una mítica foil Otra rara Otra rara Otra rara Aquí cuatro raras Y una mítica Y tú igual, ¿no? Cuatro raras Y una mítica también, ¿no? Y fijaros qué pasote ¿Ves? Mítica Y tres raras Y cuatro raras más Muy bien Pues esto que acabamos de ver Son los sobres de coleccionista Y si has visto todo el vídeo Entonces habrás visto Las diferencias entre Un sobre de draft Un sobre de edición Y un sobre de coleccionista De marcha de las máquinas Que ya sabéis Que cada ampliación Es diferente Espero que te haya gustado el vídeo Y si es así No dejes de darle like No dejes de suscribirte Y recuerda que todos estos sobres Han salido de nuestra tienda física Que se llama Rebellion Y que además También te vende online En www.rebellion.es Se despiden tus amigos Los rebeldes Chao, chao Hasta luego Chao 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 Chao